Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Para poder redarguirme nuevamente, recordarlo. Y eso dije hermanita y es una gran bendición para mi vida hermana. Amén hermana, ¿hay alguna melodía en especial que haya podido ser rema para su vida? Amén hermana, esta última que han interpretado, las alabanzas, esa melodía que dice... Esa hermanita es de mucha bendición para mi vida. Ha podido ser ministrada. Amén hermana, amén. Amén, muchas gracias hermana, que el Señor la bendiga. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. Gracias.